Bueno, muy buenos días a todos los corredores que nos acompañan en nuestro tercer día del Room 5D. Un placer tenerlos en esta sesión y bienvenidos. En nuestra primera etapa tuvimos la oportunidad de visualizar las mejoras que nos trae lo que es SuccessFactor para lo que es el módulo de central de empleado. En nuestro segundo día tuvimos la oportunidad de visualizar también los listos o más bien las actualizaciones que nos traía SuccessFactor, para los módulos de reclutamiento e incorporación. Y en esta oportunidad vamos a tener el chance como de visualizar las mejoras en compañía de nuestra consultora certificada para los módulos de objetivos y desempeños y compensación. Sin embargo, antes de continuar quisiera por favor le démosle una breve espera también a los corredores que tendrán la oportunidad de acompañarnos en la sesión de hoy para que todos nos encontremos completamente limitados. ¡Suscríbete! 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 Para los módulos de ekst�� de jederd coaches que se acaban de subir a la sesión ¡Un placer tenerlos! Y a quienes ya nos acompañaban bienvenidos nuevamente. Para profundizar un poco referente a lo que nos trae específicamente SAX y C-Factor para el módulo de objetivos y desempeño quisiera que con la oportunidad visualizamos las mejoras o más bien la inteligencia artificial que nos trae para el módulo de objetivos y desempeños. Y por eso para este trimestre quisiera que para garantizar la experiencia un poco más ilustrativa una vez que nosotros ingresamos a la plataforma, vamos a tener la oportunidad de visualizar específicamente dentro de la sección de objetivos lo que sería la inteligencia artificial generativa. Es decir, al momento de crear un objetivo, tendríamos la oportunidad de describir exactamente el tipo de objetivo al cual nosotros nos encontramos interesados en crear e inmediatamente lo que hace la inteligencia generativa, inteligencia artificial generativa, es que nos desglose específicamente la descripción del objetivo de acuerdo a la visibilidad, ya sea público, privado, la ponderación que él mismo tenga y claramente específicamente el día en el que pues ese objetivo pues estaría empezando y sucesivamente haya sido creado. De una manera muy interesante, aquí podríamos digamos ahorrar ese tipo de energía que podría ser invertida estratégicamente en otras actividades. Antes de continuar equipo, sí me gustaría hacer la salvedad por favor que toda la información que nosotros ya hemos compartido durante el primer, segundo y en este caso, nuestro tercer día del Boom 5D, será compartida en nuestra página de YouTube NBC Services, donde pues ustedes tendrán la oportunidad también de estar completamente alineados. Ahora, dando continuidad específicamente a las actualizaciones que nos trae SACSUS de Factor para los módulos de talento, objetivos y desempeño y compensación, le doy la bienvenida a nuestra consultora certificada, María Alejandra. Muy buenos días, ¿cómo estás, María? Muy buenos días para todos, bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro Boom 5D, donde estaremos revisando y presentando estas nuevas actualizaciones que trae el primer release para este primer semestre de este 2024. Específicamente los voy a estar acompañando para las mejoras que vienen para objetivos y desempeño y compensación. Vamos a iniciar con objetivos y desempeño. En primer lugar, pues, como ya saben, desde la primera y segunda sesión que ya hemos venido, pues, presentando esta semana, pues, aquí vamos a hacer una breve presentación de cada una de esas actualizaciones publicadas por SAP SuccessFactors, que afectan directamente a la configuración y operación de la empresa y a los procesos de negocio que tengamos específicamente para, pues, cada módulo y hoy en esta oportunidad para objetivos y desempeño y compensación. En este caso, como siempre, vamos a estar viendo los tipos de habilitación que tenemos para, o los tipos de acciones más bien, para cada una de esas actualizaciones. Tenemos tres tipos de acciones, requerido, recomendado y solo información. Requerido indica una interrupción alta y, es decir, se requiere que, pues, se tome acción con respecto a la mejora. Luego está la, el tipo de acción de recomendado y esto indica una interrupción de media baja. Y solo información, pues, indica básicamente, solo se informa a los clientes de esta nueva actualización y, en muchas ocasiones, el cliente decide o no, si adoptar esta nueva actualización o simplemente es una actualización que se da de manera universal. Luego tenemos los tipos de habilitación, Automatically On, Customer Configured y Contact Product Support. Entonces, para los que están automáticamente encendidos, pues, estas funciones no requieren ningún tipo de acción por parte del cliente o soporte. Configurado por el cliente, ya, pues, requiere que el cliente, como tal, tome medidas para adoptar esta función y el contacto al soporte de producto, pues, requiere que ya se contacte directamente a SubSuccessFactors o, en ocasiones, a su proveedor de consultoría para adoptar la nueva función o nueva actualización. Dando comienzo a Objetivos y Desempeño, las actualizaciones automáticamente encendidas, tenemos en primer lugar el nuevo cuadro de diálogo para agregar objetivos del plan de objetivos a los formularios de reseñas 360. Allí, con esta nueva versión de objetivos, cuando ya se tiene habilitada la última versión de objetivos, los usuarios ahora tienen la posibilidad de tener un nuevo cuadro de diálogo al agregar objetivos del plan de objetivos vinculados a los formularios de 360. Esta mejora brinda una experiencia de usuario más consciente y simplificada dentro de la suite de SuccessFactors para objetivos y desempeño. Allí, los requisitos de configuración principales son que se tenga habilitada la última versión de objetivos y que la opción para agregar objetivos del plan de objetivos en los formularios 360, pues esté habilitada. Allí, en la versión actual, pues cuando los usuarios le dan en la ruta agregar objetivo, agregar desde un plan de objetivos, que esto pues como lo mencioné, debe estar vinculado y configurado desde el formulario 360, aparece un cuadro de diálogo para que las personas seleccionen objetivos personales y objetivos de equipo asignados desde su plan de objetivos actual, objetivos de desempeño. Antes pues, en la versión anterior, los usuarios agregaron objetivos como tal desde su plan de objetivos en una página separada. Luego, tenemos las calificaciones esperadas para comportamientos disponibles en el informe 360 detallado. Allí, ahora los usuarios podrán ver las calificaciones esperadas no solo para competencias como actualmente se tiene, sino también para comportamientos. Después de haber igual calificado competencias a través, pues si se califican competencias a través de comportamientos o simplemente se califican competencias, igualmente también se van a poder ver estas calificaciones esperadas en el informe detallado para comportamientos. Esto pues, esta mejora principalmente aumenta la coherencia en la forma en que se ven las calificaciones dentro del informe detallado de 360. Allí, los requisitos de configuración es básicamente haber configurado esa calificación esperada para comportamientos específicos en las funciones, desde familias sin funciones, en el contenido de perfil de puesto y allí, pues en la configuración de las competencias en la plantilla se debe haber configurado como las competencias específicas del puesto para las competencias que se van a visualizar dentro del formulario. Allí, pues estas calificaciones esperadas para los comportamientos se muestran como barras verticales igual que como se muestra ya para competencias, esto pues acompañado de valores numéricos y esto pues se va a poder visualizar en la vista de resumen gráfico. Luego tenemos la experiencia mejorada al agregar participantes externos para revisiones 360. Allí, pues se mejoró la forma en que los usuarios agregan participantes externos cuando vamos a añadir participantes externos en un formulario 360. Allí hay tres cambios específicos en esta parte. La primera es la opción presentada en una nueva forma, entonces la opción para agregar un nuevo participante ahora ofrece una etiqueta permanente, de tipo botón ubicada dentro del cuadro de búsqueda. Antes se veía, para agregar un nuevo participante externo, siempre aparecía el elemento de la lista en el cuadro de búsqueda de usuarios y la etiqueta como tal era agregar un nuevo participante externo. Ahora se va a ver como un botón permanente al lado de este cuadro. También se tiene un cambio de etiqueta, la etiqueta que acompaña el cuadro de búsqueda de usuarios, pues ahora se llama buscar usuarios y no buscar un usuario como se tenía antes. Esto pues para reflejar que se podían seleccionar varios participantes en el cuadro de búsqueda de usuarios cuando vamos a seleccionar un participante o agregar un participante. Y por último tenemos la nueva información sobre herramientas. Esto, ahora pues esta etiqueta busca, ahora se tiene la etiqueta buscar usuarios y tiene una información sobre las herramientas. ¿Qué dice? ¿Qué dice básicamente buscar usuarios existentes incluidos los participantes externos existentes? Y si esto está habilitado en la configuración de la plantilla. Antes pues simplemente no se tenía ninguna información pues con respecto a esta búsqueda de usuarios. Esto, estas mejoras se combinan para proporcionar pues un proceso más guiado, intuitivo dentro de la experiencia para agregar participantes externos en un formulario de revisión 360. Así es como se ve ahora. Digamos esta parte del botón y en la parte derecha pues como lo teníamos antes. Luego tenemos el autoguardado admitido en calibración. Allí pues básicamente tenemos los cambios realizados en algunos escenarios de calibración y ahora pues estos cambios se van a guardar automáticamente. Antes esto se tenía que hacer pues manualmente. Si no se guardaban los cambios manualmente y se cerraba la sesión porque pues digamos habían pasado más de 10 minutos sin hacer ningún cambio, digamos ni mover nada en la pantalla, pues estos cambios se perdían si no se habían guardado automáticamente. Allí ahora pues estos cambios cada 15 segundos se van a guardar, se van a pues autoguardar. Entonces allí los principales escenarios donde vamos a poder ver ese autoguardado o guardado automático es pues en los que vemos allí. Los usuarios marcan o desmarcan a los empleados como discutidos, los usuarios arrastran y sueltan empleados dentro de los contenedores individuales para cambiar su clasificación. Esto en matrices, pues en las matrices que tenemos disponibles allí en calibración. También cuando no se requieren comentarios para cambios de calificaciones, los usuarios cambian estas calificaciones de los empleados en diferentes vistas, ya sean en vistas de contenedor, de lista o de matriz. También cuando se requieren comentarios para cambios de calificaciones, los usuarios guardan estos comentarios, el cuadro de diálogo como tal, y pues los cierran una vez hayan ingresado estos comentarios. Allí pues el guardado automático, el autoguardado, guarda cualquier cambio de calificación después de 15 segundos de inactividad. Además de estos cambios no guardados, los cambios que no se guarden manualmente, también se hacen en otros escenarios, como cuando los usuarios abren la herramienta de clasificación de pilas para revisar y ajustar las calificaciones de varios empleados, y también para cuando los usuarios exportan o imprimen sesiones de calibración. Y también cuando ya la sesión va a cobrar como tal en el sistema. Esto pues se creó principalmente para reducir ese riesgo de pérdida de información y de datos cuando estamos trabajando en sesiones de calibración. Allí pues digamos que estos son los otros escenarios en los que podemos ver el autoguardado o el guardado automático. También tenemos la eliminación, se elimina la versión heredada de la gestión continua del rendimiento o del desempeño, Continuous Performance Management. Allí pues esta versión llegó al final del mantenimiento el 20 de mayo del 2022 y se eliminará ya por completo el 17 de mayo del 2024, es decir, en este primer semestre. Allí las empresas que no hayan migrado a esta nueva versión de lo que es la gestión del desempeño continuo, pues verán que pasado el 17 de mayo del 2024, pues tendrán la actualización automática a esta nueva versión de la herramienta. Allí pues básicamente tenemos fechas clave, pues esta fecha del fin del desarrollo, fin del mantenimiento, que fue en el 2022 y ya la eliminación total, que es en este 2024. Luego tenemos nueva API para los pasos del mapa de ruta de los formularios de gestión del desempeño, del rendimiento. Entonces allí ahora podemos usar la API de Review Root Maps para consultar y actualizar la información de los pasos de un formulario, esta información que está predefinida en el mapa de ruta vinculado a los formularios, ya sea de desempeño o ya sea de revisiones 360. Los pasos actualizados son aquellos que están, los pasos que pueden ser actualizables a través del API son pasos que están ya sea en la etapa de modificación o etapa de firma. Allí se pueden actualizar, la información que se puede actualizar del paso, es el nombre del paso, tipo de paso, roles usuarios que intervienen en ese paso y para cuando son pasos iterativos o de colaboración podemos también hacer cambios en los usuarios de entrada y salida del paso. Allí esto se desarrolló principalmente para que se puedan crear extensiones para actualizar la información de los pasos de los formularios. Allí los requisitos principales de configuración son más que todo permisos basados en roles, deben tener el permiso de administrar documentos y poder tener el permiso de modificar formulario de mapa de ruta. Luego tenemos la visualización del entrenamiento o coaching en el historial de reuniones en la última versión de gestión continua del desempeño en aplicaciones móviles. Allí, con esta última versión de la gestión del desempeño continuo, cuando esta última versión está habilitada, para las aplicaciones de SubSuccess Factors tanto en iOS como en Android, se puede acceder a cualquier consejo de entrenamiento o coaching previo en el historial de reuniones dentro de lo que es la gestión de continuo del rendimiento o del desempeño. Allí en este historial de reuniones, los colaboradores podrán ver cualquier consejo de entrenamiento proporcionado por su jefe, por su jefe inmediato, a través de una sección llamada entrenamiento, coaching, y la sección solo se va a mostrar cuando haya algún comentario que se haya asignado allí. Allí los usuarios podrán, pues, como tal, ir al ícono de esa nueva sección y ver los consejos, los comentarios o consejos que se hayan dejado en esa nueva sección de entrenamiento. Allí, para los usuarios, está este contenido, es de solo lectura, y allí, pues, se desarrolló esta característica para cerrar una brecha funcional que había entre la versión anterior, que, pues, tenía esta parte de coaching en la aplicación móvil, pues, algo que hasta el release pasado, pues, no tenía la última versión, pero ya con esto, pues, digamos, se cierra esa brecha desde la versión anterior a la nueva versión o última versión de la gestión del desempeño contigo. Allí el único requisito de configuración, básicamente, es tener habilitada la última versión del desempeño contigo. También tenemos la exclusión de la última versión de gestión de objetivos. Allí, pues, básicamente, pues, ya también se va a llegar a la eliminación, la última versión de esta gestión, la última versión no, sino la versión heredada, perdón, del desempeño de lo que es la gestión de objetivos. Entonces, digamos que SAP SuccessFactors sacó una nueva exclusión para que las empresas que todavía no estén listas para pasar a esa nueva versión de la gestión de objetivos, ya sea porque tienen cálculos muy robustos dentro de sus plantillas de objetivos, cosa que no admite o no soporta la última versión de objetivos, pues, pueden quedar excluidos de esta actualización forzada que vamos a tener después de la eliminación de la gestión heredada de gestión de objetivos. Entonces, allí, pues, si ya están utilizando la última versión, no es necesario realizar ninguna acción, pero, si se está actualizando la última versión heredada o la versión heredada o la versión antigua, se actualizará la última versión de forma predeterminada si no cumple con ciertas características donde se podrá excluir de esa actualización, digamos, forzada. Entonces, si no se está listo para esta actualización, se puede volver a, cuando una vez el sistema se haya hecho esta actualización automática, se puede volver a la versión heredada dentro de los 30 días posteriores al lanzamiento o la eliminación que básicamente es también ese 17 de mayo del 2024. Entonces, una vez se haya actualizado, podemos volver a la versión anterior, ¿sí? Pero, esta última, es la reversión de, a la última versión solo se eliminará 30 días después del lanzamiento de la eliminación en producción. Entonces, solo podremos hacerlo una vez se lance, pues, cuando se lance esta nueva actualización en preview y antes de que llegue la actualización a producción. Si ya se ha hecho esta actualización manualmente, o sea, desde el Upgrade Center, no se va a poder hacer esta reversión. Esta reversión solo está disponible para cuando se haga esta automatización forzada, ¿listo? Después de la eliminación que está programada para el 17 de mayo del 2024. Luego tenemos la experiencia rediseñada para opciones de creación de objetivos. Entonces, allí, con nuestra última versión de objetivos o de gestión de objetivos, se presenta una nueva página de opciones de creación de objetivos. Allí, pues, los usuarios igual van a poder seguir teniendo las mismas opciones de creación de objetivos que ya se tienen disponibles, pero en una nueva interfaz, una nueva página, ya no vamos a tener como tal una nueva una lista desplegable, sino vamos a tener una como una pantalla nueva donde vamos a poder elegir entre las opciones que igual tengamos habilitadas desde nuestra configuración de la plantilla de plan de objetivos. Entonces, allí, cuando se dé clic al botón crear objetivos, se llevan los usuarios a la nueva página con opciones de creación de objetivos y, pues, tendremos las opciones de crear desde cero, copiar desde un plan anterior y crear desde una biblioteca, que básicamente son las opciones que ahora están disponibles para la creación de objetivos desde, pues, la plantilla de plan de objetivos. antes, pues, como mencionaba, esto se hacía a través de una lista desplegable como se ve en la imagen de la derecha, pero ahora, pues, lo vamos a ver como se ve en la imagen de la izquierda. Esto, obviamente, el requisito de configuración es si se tiene habilitada la última versión de objetivos. Luego, tenemos el soporte mejorado para imprimir objetivos en salida PDF. Entonces, allí, en la última versión de gestión de objetivos, los usuarios podrán incluir actividades de gestión continua del rendimiento y actividades de aprendizaje en la salida PDF, es decir, cuando vayamos a imprimir un objetivo en PDF. Ahora vamos a poder, pues, incluir esas actividades y aprendizaje vinculados a objetivos. Esto, pues, admite, esto se, esta mejora se realizó para admitir la revisión sin conexión de contenidos de objetivo y que podemos tener una, digamos, una información más completa de los objetivos cuando vayamos a hacer esa impresión en salida PDF. Esto solo estará disponible cuando tengamos habilitada la última versión de objetivos. También tenemos la visualización del peso del objetivo. En la última versión de gestión de objetivos, el peso del objetivo se muestra, pues, como tal, en el encabezado del plan de objetivos y en las tarjetas de objetivos. Antes, el peso del objetivo como tal no se mostraba sino hasta que entrábamos a hacer la edición de los objetivos. Entonces, allí también se podrá ver como ven en el encabezado y en las tarjetas apenas en la primera visual que tenemos al entrar al plan de objetivos o como tal al módulo de objetivos. Allí se podrán definir ponderaciones totales máximas o mínimas de objetivos como ya lo venimos haciendo, como ya está disponible. Allí podremos ver también cuando el peso total no cumple con los valores predefinidos para una categoría, los usuarios podrán ver un icono de advertencia junto al nombre de la categoría, informando que ya se ha sobrepasado el peso que está definido para esa categoría desde la configuración que se tiene desde el XML del plan de objetivos. Esto brinda a los usuarios acceso inmediato a los pesos de los objetivos, cosa que no teníamos anteriormente porque teníamos que entrar como tal al objetivo para poder visualizar este tipo de información, sobre todo de este campo de peso, pero ahora lo podemos ver una vez entramos en la primera pantalla que vemos al entrar a nuestro plan de objetivos. Esto tanto para objetivos de desempeño como para objetivos de desarrollo. Allí básicamente los requisitos de configuración es tener habilitada la última versión de objetivos y tener obviamente configurado el campo de peso en nuestra configuración XML de la plantilla de plan de objetivos. También tenemos el desuso de la gestión de objetivos heredada. Allí como les comentaba en una actualización anterior pues el desuso de la gestión de objetivos heredada llega a su fin del mantenimiento el 17 de mayo del 2024 y se eliminará el 15 de noviembre del 2024. Allí pues los principales detalles de ese desuso es que pues esta versión heredada se reemplaza por la última versión de Google Management o la gestión de objetivos la cual ha estado disponible de manera general desde el lanzamiento del primer trimestre del año pasado el 2023. Esta actualización se puede hacer a través del centro de actualizaciones el Upgrade Center para que pues ustedes lo puedan hacer manualmente o como ya les comentaba anteriormente pues esta actualización se hará de manera digamos forzada para las empresas que no hayan actualizado esta última versión después de su eliminación después del 15 de noviembre del 2024. Luego bueno acá ya tenemos las actualizaciones para objetivos y desempeño configuradas por el cliente entonces aquí tenemos nuevas opciones de filtro en la sesión de calibración entonces allí ahora tenemos disponibles más opciones de filtros para limitar a los empleados que se mostrarán en una sesión de calibración entonces estas nuevas opciones de filtros son performance potencial competencias objetivos y los dos campos custom que tenemos para configurar desde las desde lo que es las revisiones de desempeño y lo que podemos ver desde calibración esto permite pues búsquedas de empleados más eficientes y se adapta más a las necesidades de búsqueda de usuarios en una sesión de calibración aquí básicamente los requisitos de configuración son que pues estos cada uno de estos elementos sean configurados del modelo de datos de sucesión o cualquiera de estos que vayamos a utilizar deben estar configurados en un modelo de datos de sucesión también se ha habilitado estos elementos de calificación en los campos de filtro desde la configuración de calibración en los campos de búsqueda y filtro y también estos elementos se han seleccionado en la pantalla de datos en la parte de la administración de plantillas de calibración cuando vamos a editar y configurar esas plantillas de calibración luego también tenemos el cuadro de alineación de objetivos básicamente en la última versión de objetivos los usuarios podrán utilizar ahora un gráfico de alineación que nos permite visualizar gráficamente los objetivos que tenemos en cascada entonces esa nos permite ver visual gráficamente esa asignación entonces con este gráfico podemos ver pues como tal la tarjeta del objetivo y a quien está asignado pues hacia abajo hacia arriba depende de cómo esté asignado y desde la persona en la cual desde la cual estemos viendo ese ese cuadro de alineación de objetivos esto pues ayuda principalmente a los usuarios a visualizar la alineación de objetivos en cascada y poder realizar un seguimiento del progreso de objetivos pues más fácilmente es decir los requisitos de configuración principales es que pues se tenga habilitada la última versión de objetivos y que se haya seleccionado la opción habilitar gráfico de alineación de objetivos desde la configuración de funciones de administración de objetivos desde el centro de administración luego tenemos también el soporte de iniciativas en la última versión de objetivos entonces allí ahora vamos a tener la posibilidad de tener y configurar iniciativas dentro de nuestros planes de objetivos con la última versión de objetivos ya que esto era un gap que se tenía desde la versión heredada a la última versión antes de este release no podíamos configurar iniciativas en nuestros planes de objetivos si teníamos la última versión de objetivos pero ahora con esta nueva actualización en este release pues ahora tenemos la posibilidad de hacerlo entonces vamos a poder crear iniciativas y grupos de iniciativas y pues poder administrarlos asignar grupos de iniciativas usuarios o planes de objetivos específicos y poder compartir también grupos de iniciativas y los privilegios administrativos con otros usuarios disculpen esta característica pues se desarrolló principalmente para permitir a los usuarios una manera más fácil de vincular sus objetivos con estos elementos estratégicos de la organización allí pues los principales requisitos de configuración es tener la última versión de objetivos y haber seleccionado la opción de habilitar iniciativas igualmente en la configuración de funciones de administración de objetivos desde el centro de administración luego tenemos también la acción rápida o creación de acción rápida de actividades en Microsoft Teams entonces allí con la integración que tenemos o que se tiene de SAP SuccessFactors y Microsoft 365 allí podemos una acción de rápida de crear actividad está disponible para que los usuarios puedan crear actividad de la gestión del rendimiento del desempeño continuo desde Microsoft Teams entonces allí los usuarios podrán activar la acción rápidamente mediante comandos entonces podrán crear actividades y vincularlas a objetivos ya sea de desarrollo o desempeño como se hace desde la interfaz de desempeño continuo desde SuccessFactors pero haciéndolo pues desde Teams teniendo obviamente habilitada esta integración esto cuando el estado de la actividad está configurado para completarse los usuarios también podrán marcar esta actividad desde Teams como un logro cuando se marca como completada una actividad esta la podemos marcar tenemos la posibilidad de marcarla como un logro y esto pues también vamos a tener esa posibilidad de hacerlo desde esta creación rápida en Microsoft Teams allí pues los principales requisitos de configuración son que se ha habilitado la aplicación de SuccessFactors para Microsoft Teams se ha cambiado la nueva experiencia de instalar la aplicación de SuccessFactors desde la tienda de aplicaciones en Teams hayamos también instalado la aplicación la última aplicación de SuccessFactors para los usuarios tenemos que tener la última versión obviamente se tiene que tener pues habilitado el módulo de objetivos y desempeño se debe tener la última versión también de la gestión continua del desempeño la creación de actividades debe estar habilitada desde la configuración de gestión del desempeño continuo y también se debe tener habilitada la última versión de objetivos para la utilización de estas acciones rápidas en Microsoft Teams ya pasando a las actualizaciones de contacto a soporte de producto para objetivos y desempeño tenemos buscar personas para designar objetivos de equipo allí con la última versión de objetivos podemos crear ahora tenemos la posibilidad de tener un cuadro de búsqueda disponible en el cuadro para designar objetivos de equipo cuando pues estamos gestionando objetivos de este tipo allí los propietarios de los objetivos de equipo pueden utilizar la nueva función de búsqueda para localizar fácilmente una persona y designarla al grupo de personas asignadas a ese objetivo de equipo allí los requisitos de configuración son principalmente tener la última versión de objetivos habilitada y habilitar la búsqueda de personas que pues esto sí pues por eso digamos que es una tarea que es de contactar a soporte de producto porque esta habilitar búsqueda personas es una opción que se ve habilitar desde provisioning entonces eso también es un requisito de configuración luego tenemos el crear objetivos personales utilizando la inteligencia artificial generativa como nos hizo ese preview Juan al principio pues básicamente con la última versión de objetivos y teniendo pues la parte de inteligencia artificial generativa vamos a poder utilizar esta nueva herramienta para crear objetivos personales también incluyendo objetivos tanto de desempeño como de desarrollo entonces allí pues básicamente los usuarios tendrán un cuadro de texto donde podrán escribir una breve descripción de lo que quieren lograr con su objetivo y pues con el botón de generar esta inteligencia artificial generativa creará un contenido en función de las descripciones y entradas que hayan proporcionado el usuario allí alternativamente los usuarios podrán usar la opción tradicional crear desde cero para crear un objetivo personal pero pueden también elegir esa opción de generar en cualquier momento durante el proceso de creación allí los principales requisitos de configuración para utilizar esta actualización es primero tener la última versión de objetivos que debe estar habilitada se debe adquirir una licencia de SAP AI Units también tenemos para los objetivos de desempeño tenemos que tener habilitados los objetivos de desempeño asistidos que esto básicamente es una opción que se habilita desde la administración de servicios de IA o de inteligencia artificial del centro de administración y para objetivos de desarrollo pues igualmente esta misma opción pero para objetivos de desarrollo luego también tenemos el análisis legal que ahora es compatible con comentarios de objetivos entonces este legal scan o análisis legal con la última versión de objetivos ahora pues los usuarios podrán utilizar esta función para comprobar si sus entradas para los comentarios de objetivos que hayan dejado ya sea desde un plan de objetivos o desde el formulario de desempeño cuando tenemos habilitado la adición de objetivos de este formulario pues cumplen con los requisitos legales de la organización allí esto pues ayuda a los usuarios a identificar palabras que de pronto sean inapropiadas en sus entradas y poder pues así mismo corregirlas allí los requisitos principales de configuración son la última versión de objetivos debe estar habilitada y la función de legal scan o análisis legal está habilitado desde provisioning ya pasando a las actualizaciones para el módulo de compensación tenemos las que están automáticamente encendidas allí en primer lugar tenemos el cambio del nombre de la etiqueta para obtener instrucciones desde la interfaz de usuario allí entonces ahora se podrá personalizar y localizar la etiqueta de instrucciones para cada una de las pestañas de las plantillas de compensación y compensación total desde el centro de administración desde la gestión de plantillas allí se podrá incluir un mensaje a los planificadores de compensación para cada una de las pestañas que se hayan habilitado desde el ícono instrucciones para acceder al mensaje en las hojas de trabajo para cuando ya lo estemos manejando desde la bandeja de compensación entonces allí para cambiar la etiqueta a este mensaje para una plantilla de compensación pues simplemente se va al centro de administración en el inicio de compensación en las plantillas y las hojas de trabajo de diseño de configuración del plan de instrucción del plan allí es donde podemos hacer esta configuración de las etiquetas de instrucciones allí pues básicamente en la versión actual se puede localizar esa etiqueta de instrucciones para cada una de las pestañas de las plantillas tanto de compensación pago variable y compensación total desde el inicio de compensación antes pues se modificaba la etiqueta de instrucciones desde el xml de la plantilla no se podía hacer como tal desde la instancia este es digamos el principal cambio luego tenemos el desuso de los filtros heredados de revisión ejecutiva para compensación allí los filtros de revisión ejecutiva se eliminarán a partir pues del 17 de mayo del 2024 allí las fechas clave que tenemos son pues el fin del desarrollo que fue desde el 20 de mayo del 2022 el fin del mantenimiento que fue a partir del 2 de junio del 2023 y la eliminación que llega para este primer semestre el 17 de mayo del 2024 allí pues los principales detalles es que pues los filtros de revisión ejecutiva existentes se reemplazan por filtros de revisión ejecutiva avanzados entonces estos nuevos filtros avanzados brindan una experiencia para filtrar más sólida intuitiva y pues pueden filtrar tenemos la posibilidad de filtrar en función de todas las columnas reportables estándar o personalizadas y funciona de manera similar a los filtros basados en excel luego tenemos la exportación e importación desde executive review o revisión ejecutiva en formato xlsx ahora podemos exportar datos desde esta vista de revisión ejecutiva importar datos nuevamente también desde ese tipo de formatos cuando se usa excel entonces allí pues como se ve ahora en la versión actual podemos utilizar podemos exportar datos de executive review en xlsx y podemos también exportar hasta 10.000 registros con este tipo de archivo antes digamos que este tipo de archivo no estaba soportado entonces pues no podemos ni exportar ni importar archivos con este tipo de formatos sino sólo en csv o xls luego tenemos también el cambio en la forma en que se verifica la moneda local de los empleados para premios y reconocimientos allí pues principalmente esta característica es necesaria y digamos se realizó para cuando la instancia de empresa incluye tanto usuarios de employee central como usuarios que pues no están en employee central lo están fuera de employee central entonces ahora el sistema lo que hace es identificar la moneda local del empleado para un programa de premios de recompensa y reconocimiento por parte del empleado en lugar de por parte de la empresa como se hacía anteriormente entonces allí con esta nueva versión el sistema verifica a nivel de empleado un lugar pues de la empresa y la identificación de la moneda local para un programa de premios y reconocimiento acomodando a los usuarios de employee central y los usuarios que no son de employee central en la misma instancia los podemos localizar en la misma instancia a nivel de empleado y no a nivel de empresa que es como funcionaba antes luego tenemos la que podemos ignorar las advertencias al publicar datos de compensación en employee central allí se introdució esta nueva configuración en la que se puede optar por ignorar las advertencias generadas al publicar datos de compensación en employee central entonces esta nueva función se puede habilitar a través de esta ruta que tenemos allí inicio de compensación ubicamos el nombre de la plantilla luego entramos a configuración del plan configuración avanzada y elegimos esa opción de ignorar advertencias al publicar desde compensación en employee central allí las entidades admitidas para esta función son información del trabajo información de compensación componente de pago recurrente componente de pago no recurrente allí algo a tener en cuenta básicamente es que esta configuración de esta nueva opción no se respeta para la información de trabajo a menos que los servicios centralizados estén habilitados desde lo que es el inicio de compensación acciones para todos los planes configuración de la empresa y la habilitación de publicaciones de compensación en employee central a través de la integración de servicios centralizados sólo si esta opción está habilitada podemos seleccionar esta opción de ignorar advertencias al publicar desde compensación en employee central en la configuración de las plantillas luego tenemos la publicación de información laboral y de remuneración con servicios centralizados allí los servicios centralizados ahora admiten la publicación de datos de información laboral y de compensación desde lo que es compensación en employee central entonces allí ahora vamos a tener algunos cambios de comportamiento con respecto a la versión anterior en varios escenarios entonces en reglas entre entidades de la publicación de compensación en derivación del motivo del evento en la publicación de compensación y en propagación hacia adelante cambios en información de compensación aquí employee central que utiliza pues servicios centralizados tiene como objetivo la coherencia con respecto al comportamiento del sistema las validaciones las funcionalidades desde la interfaz del usuario y las importaciones y las API entonces por eso ahora los sistemas los servicios centralizados pues admiten la publicación de datos de información laboral desde compensación a employee central también tenemos los escenarios de reglas nuevos y mejorados para aplicaciones específicas esto es algo que se vio de parte de employee central el lunes pero específicamente lo que tenemos para estos nuevos escenarios de regla para compensación son la categoría de regla compensación y pago variable allí el escenario de la regla principal es la definición de reglas de agilibilidad de plan de bonificación basada en elementos de fondo para la planificación de pago variable y allí pues principalmente esto se puede utilizar este nuevo escenario de regla para definir la elegibilidad para bonificaciones en función de elementos de fondo para las plantillas tanto de pago variable como de compensación total estas reglas basadas en escenarios de reglas específicas de la aplicación pues principalmente han reducido el riesgo de configuración incorrecta y el proceso de creación de reglas pues sea un y que ese proceso de creación de reglas pues sea más simple también tenemos el desuso de la función de revisión ortográfica allí esta esta función o herramienta llegará al final del mantenimiento el 17 de de mayo del 2024 y ya definitivamente se eliminará para el 15 de noviembre del 2024 allí estás pues a partir de que ya se elimine después del 15 de noviembre del 2024 pues ya no tendremos la opción de utilizar o de incluso ya no aparecerá la opción de utilizar esta herramienta ni desde formularios de compensación ni desde formularios de desempeño que es desde donde podríamos utilizar esta opción allí o también desde revisiones incluso 360 gestión de objetivos también desarrollo de carrera y reclutamiento ya para las la parte de las actualizaciones configuradas por el cliente para compensación tenemos la exclusión de la copia automática del administrador al enviar notificaciones por correo electrónico a los destinatarios del premio pues para estos programas de recompensa y reconocimiento entonces ahora tenemos la opción de excluir a los gerentes de recibir automáticamente notificaciones de premios por correo electrónico ya que pues en muchas situaciones pues se recibían un gerente podía recibir una gran cantidad de notificaciones por correo electrónico cuando muchos de los empleados a su cargo o varios recibían premios entonces esto podría digamos no era digamos eficiente entonces ahora podemos excluir la copia de ese gerente cuando se envían este tipo de notificaciones también tenemos permitir que el aprobador de una reconvención de reconocimiento cambie el monto del premio allí entonces esto funciona principalmente cuando un administrador habilita esto es de recompensa y reconocimiento durante la aprobación del flujo de trabajo pues que un aprobador pueda antes de aprobar cambiar el monto del premio esto es digamos que es una opción que no se tenía antes sino antes de la aprobación antes de que llegara el flujo de aprobación se podría cambiar el monto pero como tal los aprobadores no podían cambiar ese monto ahora tenemos la posibilidad de habilitar esa opción para que los aprobadores puedan tener digamos esa potestad de cambiar el monto del premio luego tenemos los informes de historia para empleados elegibles para programas de recompensa y reconocimiento entonces allí ahora podemos desde los informes de historia o historias en el centro de informes proporcionar o reportar sobre información detallada de los empleados elegibles para los programas de premios este tipo de información antes no estaba disponible no podíamos reportarlo desde ninguno de los tipos de reportes desde el centro de informes pero ahora podemos reportar sobre sobre este tipo de información para que pues los administradores gerentes que tienen a su cargo estos programas de recompensa y reconocimiento puedan tener información detallada de los empleados que son elegibles para programas de recompensa y reconocimiento también tenemos la vista individual para planes de compensación total allí ahora también podemos ver el cálculo de bonificación en la vista individual para el pago variable en las plantillas de compensación total allí esto pues principalmente brinda la funcionalidad de ver los cálculos de bonificación individuales que están disponibles para pago variable en los planes de compensación total específicos para un usuario allí se podrán de parte del administrador se podrán seleccionar cualquiera de los planes enumerados en la vista individual de pago y luego podrá ver los detalles del pago variable del empleado que se seleccione y por último tenemos más tarjetas de notificación disponibles en Microsoft Teams entonces con la integración que se tiene de SAP SuccessFactors y Microsoft 365 tenemos ahora más tarjetas disponibles en este caso específico para compensación y vamos a tener la posibilidad de desde la aplicación de SAP SuccessFactors en Teams enviar los siguientes tipos de tarjeta para que los usuarios puedan completar tareas relevantes en este caso específico para compensación entonces vamos a tener la tarjeta de declaración de compensación y básicamente nos traerá información específica sobre la revisión de la declaración de compensación allí esta función pues permite a los usuarios tener notificaciones rápidas de las tareas que deben completar dentro de esos SixFactors pero esto pues en escenarios de sociales empresariales pues cotidianos como es Microsoft Team o incluso en Outlook y bueno así es como terminamos esta revisión de las actualizaciones para el release de este primer semestre del 2024 para objetivos y desempeño y compensación muchas gracias a todos por su asistencia y pues esperamos ayudarlos con sus preguntas también muchas gracias Valeja muchísimas gracias por habernos compartido todas las actualizaciones que nos trae Satisfactor para los módulos de objetivos y desempeño y compensación quisiéramos hacerte una preguntita que tenemos actualmente por parte de Alejandro Gaviria nos menciona buenos días con el cambio de apariencia de los permisos de las plantillas siguen igual o hay que volvernos a configurar en cada plantilla No, una vez tú actualices a la última versión de objetivos se va a tener que hacer una actualización de tu plantilla pero se van a respetar las configuraciones que tú ya tengas para los permisos como tal que vienen desde plantillas para los planes de objetivos Perfecto para todos los corredores que de momento presenten cualquier duda recuerden que nuestra caja de preguntas se encuentra completamente habilitada y cada una de las respuestas les estaría llegando en transcurso del día listo al correo al cual ya haya sido registrado recuerden específicamente que mañana también estaremos hablando de lo que es nuestro seminario nuestro cuarto día estaremos hablando de sucesión y desarrollo y aprendizaje y hoy como estuvimos abordando temas de compensación este viernes estaremos hablando específicamente de lo que es SAP Incentive Manager con nuestro equipo de outlier donde nos estarán compartiendo cierta información relevante para lo que concierne temas de incentivos comisiones y todo lo relacionado al tema así que por favor no olviden también acompañarnos este día ahora para premiar a nuestro corredor más veloz quisiera que por favor nos acompañen en nuestro cajúd el cual pues la idea es que ustedes tengan la oportunidad de ganarse un aseguramiento de calidad en cualquiera de los modos por favor recuerden hago la salvedad que es necesario que ingresen por favor con su nombre apellido y que en lo posible sea una persona por compañía aquí les comparto exactamente el código para que por favor se puedan ir registrando ahora las personas las cuales o más bien las empresas que tuvieron la oportunidad como de ganarse ya el aseguramiento de calidad para nuestro primer día del Wumpo ID el segundo día del Wumpo ID por favor en lo posible nos acompañen más que todo de manera visual para que en conjunto en realidad todos tenemos la oportunidad de aprender recuerden por favor nombre apellido y una persona por compañía perfecto equipo vemos varios corredores que de momento ya se han registrado por favor hago la salvedad en lo posible nos acompañen con su nombre apellido y lo que sería exactamente una persona por compañía creo que le damos una esperita unos 10 segunditos más unos 10 segundos más para que todos tengan la oportunidad de acompañarnos en nuestro premio para el aseguramiento de calidad de cualquiera de los Wumpos 5 5 segundos 4 3 2 1 y yo creo que ya podríamos dar continuidad perfecto para la primera pregunta por favor atentos a todos los corredores SACS y Factor para el modelo de objetivos y compensación tenemos ¿qué herramienta de los formularios 360 tiene disponible una nueva API? respuestas tenemos 26 segundos mapa de ruta escala de calificación informe detallado o todas las anteriores tenemos 7 respuestas de momento quedan 19 segundos a todos los corredores recuerdan que al corredor más veloz estaremos premiando con un aseguramiento y calidad para cualquiera de los Wumpos 9 segundos 8 7 6 3 2 1 perfecto diremos por acá quién nos está liderando por eso era indispensable equipo en lo posible la persona que nos estuviera acompañando pues se registrara con nombre y apellido en este caso tenemos la segunda pregunta ¿qué elementos opcionales ahora es posible incluir en las tareas de impresión de objetivos? 27 segundos tenemos la primera respuesta actividades actividades de aprendizaje aprendizaje o más bien competentes 19 17 segundos tenemos 8 respuestas de momento 8 segundos vamos a todos los corredores perfecto veamos quién está liderando en este momento actividades y aprendizaje fue la respuesta correcta bueno yo de segundo puesto tenemos a Julián Mesa y María de Peñeto por favor la persona que se registró con el emoji requerimos en lo posible nos nos comparta su nombre por favor 26 segundos la respuesta sería en 17 de mayo del 2024 15 de noviembre del 2024 tenemos 9 respuestas de momento por favor la persona que se registró con el emoji compartanos su nombre y apellido y en lo posible exactamente la empresa en la cual hace parte con el propósito de que todo se esté malinado por favor listo veamos quién está liderando actualmente la carrera y nuestro corredor más veloz incógnito nuestra segunda Julián Mesa y KD perfecto a todos los corredores felicitaciones seguimos exactamente con la cuarta pregunta es posible exportar datos de security review e importar datos nuevamente en el formato de archivo verdadero o falso tenemos 10 preguntas 25 23 segundos 21 20 19 segundos a todos los corredores recuerden por favor que al corredor más veloz lo estaremos premiando con una aseguración de calidad para cualquiera de los mocos quedan 7 segundos 4 segundos tuvimos 12 respuestas 1 perfecto y en este caso estaría liderando Julián Mesa perfecto y última pregunta para ya continuar exactamente con con nuestra meta qué tipo de información de recompensa y reconocimiento ahora es posible reportar en un informe de historia entre las respuestas tenemos programas de premios todas las anteriores administración de los programas o elegibilidad elegibilidad tenemos 10 10 respuestas por acá 16 segundos nos quedan todos los corredores perfecto 8 segundos 5 segundos excelente equipo ahorita quién ganó la carrera la carrera perfecto tenemos exactamente incógnito por favor requerimos que tu nombre y apellido nos los compartas dentro del chat y pues en lo posible nos acompañes unos minutos al finalizar la sesión con el propósito de registrar tus datos a todos los corredores la verdad que un placer que nos hayan acompañado y felicitaciones por favor los esperamos en nuestra siguiente sesión del Rumpo ID donde vamos a estar compartiendo las actualizaciones que nos trae Satisfactor para este nuevo semestre dentro de los módulos de sucesión y desarrollo y aprendizaje muchísimas gracias por favor es indispensable que el primer ganador equipo que tuvo la oportunidad de quedar primer puesto nos comparta reitero su nombre y apellido de lo contrario el premio de aseguramiento de calidad sería designado para Julián Mesa quien quedó en segundo puesto muchas gracias nuevamente y nos vemos mañana en nuestro siguiente Rumpo ID